Un día después de que el presidente Evo Morales detara a la oposición a unirse para enfrentarlo en las elecciones de octubre, el candidato de la Alianza Bolivia, Dixenó, Oscar Ortiz, descartó una posible unión con Carlos Mesa, a quien le calificó de un político del pasado y que sólo busca sus intereses personales. Siempre lo hemos dicho, el principal responsable de la inviabilidad de una concertación democrática que de la oposición fue el señor Mesa que siempre quiso hacer esto solo y obviamente nosotros no compartimos esa posición. Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, el diputado del Maza, Demar Balda, aseguró que los partidos son dominados por sus propios intereses políticos y que no podrán hacerle frente al presidente Evo Morales en los comicios electorales del 20 de octubre. ¿Por qué no asumen este criterio de unidad? Porque por encima de un programa político, por encima de una estructura política está el personalismo, está lo que significan los intereses mezquinos, los intereses particulares y obviamente el caudillismo por parte de lo que significa el señor Mesa, el señor Ortiz y tantos otros opositores. A diferencia de la oposición, que aunque Evo les pida que se una, no se van a unir, nosotros estamos fortalecidos. Recordemos que el presidente Evo Morales señaló que sería lindo que la oposición logre unirse para enfrentarlo en las elecciones nacionales previstas para el 20 de octubre y que de esa manera se enfrentarían democráticamente a dos partidos, un movimiento político versus un partido que viene del pasado.